Pachimangado recibe el Premio Francisco de Javier 2021. El Gobierno de Navarra ha distinguido en Madrid al arquitecto internacional por su vocación artística y compromiso académico que le ha permitido llevar la excelencia de la comunidad foral por todo el mundo. En Navarra, siendo una comunidad, insisto, pequeña, hemos tenido no solamente individualidades estupendas, como puede ser Sabido Iza o Rafael Moneo, que en aquel momento tenían que salir fuera, pero que aquello fue el inicio de una trayectoria que se han convertido un poco en grupal y colectiva. Hoy, a través de la Escuela de Pamplona, también hemos generado una cantidad de arquitectos que como tal grupo son conocidos internacionalmente. Además de divulgar sus conocimientos en algunas de las escuelas de arquitectura y universidades de mayor prestigio, Mangado creó en 2008 la Fundación Arquitectura y Sociedad para promover esta disciplina y su relación con distintos ámbitos de la ciudad que repercutan en una mejora de la calidad de vida de las personas. Un trabajo que comparte la Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. Por ser la primera comunidad en certificar vivienda pública en Passive House, una calidad arquitectónica contrastada a escala internacional, por aplicar un sistema de ayudas a la rehabilitación de edificios sin parangón en el Estado y por concentrar un 20% de las viviendas rehabilitadas en toda España, yo creo que esas son señas claras de la propuesta política del Gobierno. El Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona, la Plaza de Dalí en Madrid o el Museo de Bellas Artes de Asturias en Oviedo son algunos de los proyectos arquitectónicos que han llevado a Mangado a conseguir este premio. Un galardón que honra la memoria del Navarro más universal de todos los tiempos, San Francisco de Javier. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.